También estás rubio. Espérate un momento. Siéntate tú aquí. No, siéntate tú. Porque este es el color que tienes tú. Siéntate. Siéntate. Ven. Y si yo te pongo este color, es más o menos lo que... Claro que no. Un poco, no. El tuyo se parece a estas flores que están aquí. Esto y esto. Es lo mismo. Oye, ¿pero no te gusta mi rubio? Sí me gusta tu rubio, porque yo no me puedo poner rubio así, si tú también estás... Dime, tú siempre vives diciendo, tú vives empoderando a la gente que se ame como es. Yo siempre digo que hay que amarse como es. ¿Tú me has preguntado, por ejemplo, qué color de pelo me queda en la cara? ¿Me lo has preguntado? No, no te pregunto. Pues pregúntamelo. ¿Qué color de pelo te queda en la cara? El que Dios te diseñó, porque Él es el diseñador de nuestra belleza. Entonces, ¿por qué te estás cambiando tu actitud? Porque soy un hombre inseguro y quiero hacerme cambios. Pero yo no soy una mujer, bueno, no soy una mujer insegura, pero a veces me gusta hacerme cambios para verme diferente y me... ¿Pero por qué te quieres ver diferente si tú, si uno supuestamente se ama como es, ¿para qué quiere cambiar? ¿Por qué quieres cambiar? Pues porque a veces uno tiene diferentes personalidades y tiene diferentes puntos. Eso me preocupa, eso me preocupa. ¿Tienes diferentes personalidades? No, no tengo diferentes personalidades, pero... Veo un título para people en español. Porque estás en diferentes moods, es lo que quiero decir. Pero ¿qué tiene que ver eso con el cabello? O sea... Pues porque es una transformación. Por ejemplo, cuando yo me hice este cabello... ¿Cuando te quemaron el cabello? No, no me lo quemaron. Cuando me hicieron este color de cabello, yo venía a hacerme un tratamiento en el cabello porque venía a hacer la promoción. Imagínate emocionalmente en el piso. O sea, ¿vas a hacerte un tratamiento al salón y terminas con el cabello rubio? No, claro. Porque mira, yo siempre... El cabello... Esas pruebas de ahí. Es que esto es lo mismo. Entonces, para que la gente vea. Oye, entonces mi pregunta es, ¿tú realmente lo hiciste por cosas de que trabajas en la televisión? Por supuesto. O sea, que es como, bueno, una cosa nueva. Se cambia el cabello, bla, bla. Tal cual. Porque si tú me ves a mí sola, cuando yo me arreglo yo, yo me hago una colita de cabello y no me ves con maquillaje. Esa soy yo. Pregunta que te tengo. ¿Cuál es la pregunta? ¿En algún momento te has sentido insegura? ¿O cuáles en los momentos de tu vida que has pasado? Porque todos pasamos por momentos que realmente nos miramos al espejo y decimos, what the hell is going on. ¿Cuándo ha sido ese momento? He tenido muchísimos momentos y muchos tienen que ver también cuando... ¿Con salud? Con salud. Ahí es donde... Porque a veces la gente piensa que cuando uno está pasando por algo de salud, como que no nos importa cómo nos vemos. O sea, es como... No te importa cómo te ves porque estás en otra cosa. Y como te ves es superficial. No, en muchos momentos de salud he estado preocupada porque, como me veo además, es que era obvio porque tenía además cambios físicos. Dentro de los problemas de salud que tuve, todo el mundo sabe que tuve cáncer. Entonces, de repente verme sin un seno, empecé a ganar peso en ese momento. O sea, me pasaron muchas cosas que me traían mucha inseguridad. Ok, entonces, bueno, entre una cosa y otra estábamos discutiendo de mi pelo rubio. Sí, estábamos discutiendo del mío. Yo te cambié del tuyo porque tú me haces muchos cuestionamientos a mí, pero tú tienes el pelo blanco. O sea, que tú crees que me contradigo diciendo que la gente se ame como es y yo estando con mi pelo rubio. Cierto. Además, bueno, la única diferencia del tuyo y del mío es que o me lo tendría que cortar al nivel tuyo para que pudiera volver a tener un cabello sano y a ti el tuyo te crece más rápido. Oh, wow. Que la gente opine, que la gente opine. ¿Están conmigo? Opinen. O en contra de mí. No, no, o conmigo. Conmigo o en contra de mí. Que no tiene nada que ver. Conmigo o en contra de mí.